El actual gobierno de Llanes formado por vecinos y Partido Popular ha incrementado la tasa para las licencias de apertura de las viviendas vacacionales y de uso turístico un 100% pasando de 500 a 1000 euros con el objetivo de facilitar el alquiler residencial a los vecinos durante todo el año. Es un primer gesto para que se vea que estamos en ello, estamos diseñando mecanismos que faciliten que la vivienda que hay en Llanes se dedique a la gente que quiere vivir en Llanes y generar riqueza y trabajo, etc. El gobierno de Llanes también ha subido un 20% las tasas de la basura y del agua y un 17% la del alcantarillado para equilibrar los gastos extras generados por la nueva ley estatal para la gestión de los residuos, mientras que los socialistas han ofrecido un pacto para afrontar el reto demográfico en las zonas más despobladas del Consejo. La Borda, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles, bonificaciones, también para las licencias de apertura o para las bonificaciones que tienen las familias numerosas que se equiparen a las familias monoparentales, son propuestas que les hacemos, está en su mano ahora aceptarlas o no, pero desde esa oposición constructiva lo que queremos es mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Llanes. El bipartito Llanesco ha aprobado además una modificación de crédito de 260.000 euros para rehabilitar la casa de Gracia Noriega, pero los socialistas han votado en contra al considerar que se trata de un proyecto poco ambicioso e insuficiente para cubrir los costes reales de la reparación del inmueble Llanesco.